Amigos, bienvenidos a Descubriendo China, una producción de CGTN Español. El Festival de Medio Otoño es una de las tradiciones más importantes de los chinos, la cual se celebra el 15º día del octavo mes de calendario tradicional chino. La celebración de este año tiene lugar el día 29 de septiembre de calendario gregoriano. Como su nombre indica, la luna es la protagonista de esta festividad, ya que se encuentra en su fase llena durante la celebración. Esta tradición tiene una historia de más de mil años, pero evolucionó a partir del culto a la luna en otoño en tiempos aún más antiguos. A lo largo de la historia se han añadido elementos de otras culturas tradicionales y simbolismos, como la leyenda de Chang'e volando a la luna, así como costumbres como contemplar la luna en compañía de familiares, de costar pasteles de luna, resolver acertijos en linternas, regalar presentes a seres queridos y mucho más. Los pasteles de luna son una comida tradicional con forma redonda y diversos rellenos, ya sean dulces o salados. Se consumen cuando la luna está en su máximo esplendor y simbolizan la reunión familiar, la armonía y la felicidad. En algunas regiones de China, las linternas o faroles desempeñan un papel esencial en el festival de medio otoño. Las personas fabrican y encienden linternas, las cuelgan en árboles o casas, las lanzan al cielo o visitan exhibiciones sobre este tema. En estas linternas, los chinos depositan la esperanza de una vida mejor en el futuro. En el sur de China, como Jiangxi, Guangdong y Fujian, en la noche del festival de medio otoño, los aldeanos celebran la festividad quemando la Fanta, una pagoda hecha con ladrillos y tejas. Al encender las ramas de bambú, leñas y hierbas que se encuentran dentro de la pagoda, ésta se enciende y poco a poco van aumentando las llamas. El aumento de las llamas significa subiendo paso a paso, y mientras más brillante sea el fuego, indica que más prospera y auspiciosa será la vida. En Beijing, capital de China, el señor conejo es un recuerdo de la infancia de muchos chinos durante el festival de medio otoño. Suele ser representado con la imagen de un humano con una cabeza de conejo sosteniendo un mortero de jade. Durante la celebración, las familias en Beijing realizan una ofrenda al señor conejo, presentándole frutas y frijoles tiernos como una muestra de agradecimiento por la buena fortuna y felicidad que se cree que trae al mundo.